¡Buenos días! Bueno, nosotros continuamos con más del programa La mañana de este día miércoles, el nuevo día de Nicaragua Y antes de finalizar este mes Como hemos estado mencionando casi en todo el transcurso de él Octubre es el mes rosa Octubre es el mes de crear conciencia La lucha contra el cáncer de mama Y sobre todo el que cada una de las mujeres Pese a un autoexamen, vayan a hacerse su chequeo en el tiempo adecuado Esto para si llegase a haber sucedido una detención temprana Y poder darle el tratamiento adecuado Pero hoy vamos a hablar de una acción Que cuando ya la persona está en un tratamiento Ya es un paciente encológico Posiblemente ya ha perdido un seno O está en radioterapia Y vamos a hablar de una de las circunstancias que puede sufrir Y es el linfadema De cáncer de mama Para ello nos acompaña Esta estimada doctora Carla García Ella es médico oriental y fisioterapeuta Con la cual vamos a platicar acerca de ello Porque la fisioterapia es muy importante Cuando el paciente está pasando por este tratamiento Carla, buenos días, bienvenida Muchas gracias nuevamente estar aquí acompañándonos Si hoy vamos a hablar acerca del linfadema Desde el punto de vista ya dentro del cáncer de mama Cómo es que se comporta Y en realidad antes de que se convierta Digamos en una patología Que ya trae como consecuencia mucho dolor y mucha molestia Es decir, qué es el drenaje linfático O qué es el sistema linfático Porque de aquí se deriva la palabra El sistema linfático está constituido por la linfa Y va de la mano con el sistema circulatorio El sistema linfático es aquel que recoge Podríamos decir el líquido Que es la linfa, que contiene proteína Que se encuentra como un residuo sobrante de la circulación Está fuera de nuestros tejidos O de nuestras células En el espacio interstitial Naturalmente en el sistema linfático se durena Pero cuando la paciente está en un proceso oncológico Y por el tipo, digamos, de la expansión de su cáncer Ha llegado a afectar los cánceres linfáticos Se retira, se firma O bien está en un tratamiento con radioterapia Entonces la misma radiación daña los cánceres linfáticos Entonces, ¿qué produce en el paciente? Esto va por esta vía No es de primera a primera Si lo ideal es que el tratamiento sea No esperara que esté instaurado el incedema Más bien, previniendo Porque sabemos que es una complicación que se puede desarrollar ¿En cuánto tiempo se desarrolla? Varía el tiempo Puede ser inmediato después de la cirugía Pueden transcurrir meses O pueden transcurrir años Pero el incedema es una de las, digamos, consecuencias Dentro del tratamiento que va a ocasionar De no tratarse Porque ella sigue avanzando, sigue avanzando Puede llegar hasta incapacitar Todo el miembro superior O también se da en el miembro inferior Que estamos hablando ya de las piernas, los pies Ok, estamos hablando que esto puede ser en diferentes áreas Donde puede reflejarse esta situación Esta consecuencia Y producto o debido, obviamente A un tratamiento que está pasando Por lo que es el cáncer Ahora, ¿cómo es la forma de tratar? Yo te preguntaba antes de entrar al aire Ahí estamos viendo ahorita algunas de las imágenes Donde se mira la diferencia Y te decía que si esto tiene que hacer De inmediato la fisioterapia La acción Porque ahorita acabas de mencionar Que como puede ser En un tiempo prudente Que comiencen a haber estas manifestaciones Producto del tratamiento A como pueden pasar años Entonces, yo creo que todos Hemos conocido una persona Que está luchando Que está peleando la batalla Y también hemos conocido pacientes Que tienen este tipo de manifestaciones El tratamiento, entonces ¿A partir de qué momento debe ser Este tipo de fisioterapia? Bueno, en primer lugar Algo importante que hay que recalcar Que desde el punto de vista De la fisioterapia Tiene que ser un profesional No solo que sea fisioterapeuta Digamos, como general Sino que tiene que tener Una capacitación especializada En este tema O sea, como por decirlo así Una especialización en oncología No puede ser Yo les mencioné al inicio Del renaje linfático Que es para eliminar La retención de líquidos Que prácticamente esto vendría Haciendo el linfedema Pero no es el drenaje linfático Digamos, cotidiano El que podemos utilizar Incluso con fines estéticos Este tiene que ser Una técnica Bastante específica Profesional Conocer el caso del paciente El tipo de tratamiento Que está teniendo En primer lugar Pues se hace la valoración La exploración física Con un centímetro Se mide la circunferencia De, digamos Mi antebrazo derecho Mi antebrazo izquierdo Mi brazo derecho Mi brazo izquierdo Así sucesivamente Para tener un punto de referencia Y ver Si hay Si están simétricos Si miden lo mismo O si El lado que estoy sospechando Que va a desarrollar Un linfedema Está aumentado Un centímetro que sea Eso ya es para considerarlo Que hay un aumento Por más pequeño Que Casi que no sea visible Esto teóricamente Lo tiene que detectar El oncólogo En la visita A un paciente De forma Cotidiana Que tiene una visita Más seguida Para ver esta diferencia Vuelvo a decir Puede ser un centímetro O sea Ya con esto Ya varía Ya esto Hay una acción Que puede ser La que esté causando Esto y es producto Del tratamiento Si Pero O tiene que ir Específicamente mejor A una terapia Donde un fisioterapeuta Especializa una materia Para decirle Que ya existe Una manifestación Yo creo que Ambos profesionales Tenemos la capacitación Para poder Hacer el diagnóstico Funcional del infedema Lo que sucede Que el oncólogo Muchas veces Su focus Lo que más En este caso Él está concentrado Es en el tratamiento Del cáncer Del tipo de quimioterapia Las sesiones de radiación Y las manifestaciones Que el paciente Está conllevando En este tratamiento Y el infedema Si se puede mencionar Pero A veces Uno como también Como paciente Está más preocupado Y en su problema Principal Entonces A veces No es un tema Como de tanta importancia Es dentro De las escuelas Que uno va a tener En cambio Como su fisioterapeuta Y más Si tenemos Un foco de oncología Sabemos Que es lo que Estamos esperando Que más bien Es lo que queremos Prevenir O si el paciente Ya lo tiene Porque esto Es algo que va Por fácil Primero Hay acumulación De líquido Que es el edema Y cuando uno mira Que anda hinchadito Uno se toca Y es blandito Es suavecita La piel Luego Esto se puede Llegar a poner duro Ya duele Ya molesta Ya puede estar Hasta caliente Y cuando uno aprieta Ya está duro Ya no está blandito Entonces esto quiere decir Que por el tiempo La cronicidad Ya Algo importante En la primera fase Cuando está blandito Si nosotros elevamos El brazo O si no ocupamos Unas mangas Que comprimen Regresa Ese líquido Y ya tenemos De igual medida Pero cuando ya Encontramos duro Ya está bastante duro Nuestro bracito Aunque no vemos El brazo Aunque nos pongamos Mangas Que dan presión Sigue estando igual Y esto obviamente Va a perjudicarle En su calidad de vida Obviamente Porque puede llevar A perder la movilidad Bastante Dolor Obviamente Le va a causar También Ya está luchando Una batalla Exactamente Que él Por una lucha Contra el cáncer Pero también En el día a día Obviamente Ya lo decías vos La movilidad También Desverte De que un brazo Lo tiene más ancho Que el otro O sea Todo eso Se afecta emocionalmente La autoestima Entonces es muy importante Lo que decías El actuar de inmediato El poder dar Este seguimiento Y este tratamiento Ahora Haciendo el tratamiento Igual le puede volver a aparecer Más adelante Si, si, si Porque en realidad El tratamiento No es Con fin Digamos Curativo Porque en este caso Es como Paliativo Muchas veces Hablamos de la medicina Paliativa Pero paliativo No quiere decir No hay nada más Que hacer No Paliativo Es mejorar Tu calidad de vida Mientras En este proceso El tiempo Que dura El proceso Entonces Es de por vida Es de por vida Pero a la paciente Se le enseña Que ejercicios Se deben de hacer Ejercicios De respiración Cuáles son Como las banderas rojas Si está caliente Algo importante Es que el sistema Linfático Nos protege De infecciones Y si El drenaje Linfático De ese miembro Está Defectuoso Es más propensa A la paciencia De infecciones Por eso No hay que permitir O sea Queda terminantemente Prohibido Y eso lo sabe Toda paciente Que esté en este proceso No va a haber Toma de presión Sobre ese brazo No se le va a aplicar Ningún tipo De inyección Todo en la otra Incluso hasta Cortarse las manos Manipular un cuchillo Cualquier cosa Que pueda representar Una lesión en la piel Planchar Incluso se le prohíbe Entonces tiene que ser Sumamente cuidadoso Hidratar la piel Ante la más mínima herida Mantenerse En el lavado de manos El uso del alcohol Tiene que ser Un cuidado Bastante Bastante Específico Para evitar Que se complique Y el paciente Que esté con dolor Con fiebre Y ya tenga Manifestaciones Que hace Sospechar Hay una infección Ante cualquier sospecha Siempre hay que visitar Al médico inmediatamente Pero sabiendo Que estás más propensa Tienes que cuidarte Sumamente Con mucha atención Lo que es todo Tu miembro superior Pero el infedema También puede ser De las piernas No solo del brazo Sí Como Lea lo mencionaba Esto tiene siempre En estos lugares Donde se puede manifestar Una consulta Carlita Cuando la persona Ya tiene un sobrepeso Y tiene sus brazos Anchos También se ve reflejado O los pies O las piernas Se mira reflejado El cambio Se nota más el cambio Igual se nota Que puede ser ello Porque muchos pueden pensar De que Ya lo decía vos Y muchas veces El oncólogo te dice Es un efecto Sí Tiene el tratamiento Y obviamente Esto va a acabar Hasta que acabe El tratamiento Correcto Pero tiene que ser Paralelamente Con unas terapias Como ya lo mencionaba Se refleja igual O sea Tiene todo este mismo Tipo de proceso Que lleva La parte De este Linfedema Linfema Lo que sucede Que por ejemplo Tenemos Partes de nuestro Vestimenta Que nos va a decir Si estamos un poquito Más hinchados El uso de los anillos No importa el peso Que tengamos Nuestros anillos Ya los compramos Y sabemos la talla El uso del reloj También Si ocupo Por ejemplo Bueno La camiseta La ropa Empieza a sentir Que una manga Está como más presionada Que la otra Que el zapato Me aprieta más Que el calcetín Me queda marcado Y en el otro no Y hablando pues Del mes rosa Justamente De hacer la concientización Del cáncer De la lucha contra el cáncer Pero también Tenemos el cáncer de mama Por una parte Y el cáncer uterino Cérvico uterino Esto se pone En quimioterapia Y hay radiación En el área del útero Se suele lesionar Los ganglios Que están en la ingle Y por eso Es que se pueden manifestar En los miembros inferiores O bien En los miembros inferiores Si estamos hablando De ganglios axilares Los que están en la axila Estamos hablando Que todo el área Que es donde Ha sido afectado El tratamiento Puede verse reflejado Esta hinchazón Este crecimiento Igual en las piernas Si Igual en las piernas Le va a perjudicar Le va a afectar El poder caminar Exactamente Estamos hablando del brazo Porque lo enfocamos En esa área Pero en las piernas Va a dejar de caminar Va a perder la movilidad Ya no se va a poder poner Un pantalón El calzado No le va a quedar O sea También vamos a la parte emocional A la seguridad A la confianza Que puede tener Ya está haciendo una lucha Que emocionalmente Es difícil llevarla Y que toda la familia Tiene que ser parte De esta batalla Y esto obviamente Con la terapia Le va a ayudar A que no es Que no lo vaya a sufrir Exacto Que no aumente Me imagino La dimensión del área Las pruebas paliativas Eso es La calidad de vida El evitar que aumente El evitar de que Haya retención de líquidos Pero también Ustedes le recomiendan Voy a decir Que se le recomiendan En ejercicios Que tienen que realizar Cuando no está haciendo una terapia Pero los alimentos Influyen Claro que sí Los alimentos Incluso El control del peso Ok Por lo mismo De que el paciente Si uno En sí Solo con tener Sobrepeso Ya nos limita Nuestra funcionalidad Una persona Que está en un proceso Quimioterapéutico O en radiación O muchas veces Ambas al mismo tiempo Necesita una nutrición Específica O sea Que sea nutritiva No solo es comer No solo es comer por comer Tiene que ser Alto en nutrientes Ok Bueno La llamada carnita ¿Cómo te pueden contactar Con los alimentos Si están pasando Por estas circunstancias Y requieren un seguimiento Con vos Y un tratamiento ¿Dónde te pueden localizar? Claro que sí Me pueden encontrar En Clínica IKIGAI Así aparece en Facebook En Instagram Colonia Peristiva Bello Horizonte Y para terminar Quiero comentarte De que yo estuve A cargo De la supervisión Del área De fisioterapia Oncológica En Alberta Calderón Un proyecto Que se abrió Ya hace dos años Ah ok Bueno Estamos en una experiencia Si hay experiencia Y el trabajo Que se ha llevado De la mano Con pacientes Que han pasado Por eso Y en lugares Especializados En la materia Pues ahí tienen La experiencia Y que es mejor Que pueden contactarse Con esta invitada La doctora Carla García Médico oriental Y fisioterapeuta Hablando hoy Sobre el A ver Infedema 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 De cáncer de mama Tomamos una pausa Y venimos con más del programa Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 06 91 2266 99 83 2266 99 84 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Ni Visita Nuestro sitio Web www.canal12.com Punto Ni